Buenos días, profesor. Buenos días con todos y todas. Buenos días. Listo. Entonces, el día de hoy... Buenos días y los buenos días con todos. Ya está. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un tema muy interesante, muy bonito, el aspecto de razonamiento matemático, que es el tema de parentesco. Como otro no, la relación de parentesco, ¿no? ¿Qué relación guarda una persona conmigo si esa persona está... es el hermano de la tía de la saurina de mi mejor amigo? Oh, es un poquito complicado, ¿no? Entonces, con ustedes vamos a hacer nuestro... ¿Cómo se dice esto? Nuestro árbol genealógico, más o menos, cómo se debe de contar, ¿no? ¿Ya? A ver, si yo tengo... Aquí está mi papá. Y aquí tengo la mamá. ¿Ya? Ahí está el papá y la mamá. Listo. Ellos tienen un niño. Esta es la mamá. La mamá tiene a su vez su hermano. Y ustedes me van diciendo, este es su hermano. Para mí, ¿qué viene a ser el hermano de mi esposa? ¿Cuñado? 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 ¿Qué más? ¿Este puede tener sus hijos o no? Claro, esta familia puede tener un hijo. Está un hijo gordito, chatito, y una hijita, ¿no? Con curvas, con todos los zapatos. Ahí está. Estos dos son hermanos. ¿Y qué viene a ser para mí el hermano de mi mamá? Mi tío, ¿no? Su tío. Para ella es su tío. Para él también es su tío. ¿Qué viene a ser estos hijos de su mamá para el hermano de la esposa de mi papá? ¿Puede volver a repetir? Ya, nuevamente, mira. ¿Qué viene a ser el hermano de la esposa de mi papá? Si yo soy él, ¿qué viene a ser el hermano de la esposa de mi papá? Mi tío, ¿por ahí está? ¿No es lo que se llama? Sí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se callan? ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Solo, ¿ves? Con esas palabras a veces uno nos confundimos y decimos, ay, ¿qué es? ¿Qué estará hablando el profe? Pero no. A ver. A ver, si para ella este es mi tío, para él, ¿qué viene a ser los hijos de la esposa de su hermana? ¿Sobrino? Su sobrino, muy bien. Para él, para ellos, él viene a ser su tío. Pero en sentido contrario, para él viene a ser su sobrinito, ¿sí o no? Para él, en este sentido, sería sobrino. Ya está, ya estamos ya poniendo así. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si este es su hijo de él? Tiene, aparte, o se casa con alguien. Acá está, se casa. Con otra gordita. Como los dos son gorditos, casa. ¿Sí o no? Él viene a ser su hijo. Y esta, a su vez, es su esposa. Ya está. Son esposas. Ahora, esta, a su vez, tiene su hijo. Un hijito gordito, también como los dos son gorditos. Este viene a ser su hijo. ¿Qué viene a ser este hijo con respecto al papá de su papá? Nieto. Ya, es su nieto. Y al revés. Abuelo. 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 Muy bien. Perfecto. Sigamos. Mira, él se casó con él. Ahora, ella se va a casar con alguien. ¿Sí o no? Uno bonito, ahí está. Este es su esposa. Estamos construyendo más o menos qué palabras pueden venir y nosotros podamos ya entender nuestros problemas de ahí, ¿ya? Entonces, estos dos se casaron y también tienen sus hijos, pues, ya. Tienen sus hijos. Aquí está su hijo. Vamos a poner el gato. ¿Está? Tiene un hijo. Gordito. No sé cómo salió, pero salió su hijo. ¿Qué vienen a ser para ambos estos? ¿Primos? Primos. Muy bien. Muy bien. Nada de inseguridades. Hay que hablar claro, porque ustedes ya saben. Cuando su papá les presentan, este es mi hermano. Sus hijos vienen a ser tus primos. ¿No te presentan así? No. ¿Tus papás cuando van a un familiar? ¿O así nomás te llevan? No, no. Se presentaban de niños. Ahora no. Es diferente. ¿Cómo que de niños? Ahora también se presentan. No los conozco. No los conozco. No, excusas, excusas. Listo. Vienen a ser primos. Pero él, esta familia solo tiene un hijito. Ahora estos dos tienen otro hijito. Dos hijos tienen. Aquí está. Perfecto. Ahí está. Ya está. Estos dos son hermanos. Muy bien. ¿Qué viene a ser? Mira, si este es su hermano, este viene a ser el tío. Tío de ellos, ¿no? El tío de ellos. ¿Qué viene a ser él para estos? Si para ellos son abuelos. Mira. Su tío abuelo. Tío abuelo. Tío abuelo. Tío abuelo. Perfecto. Muy bien. Su tío. Ahora. Profe. Si estos son primos. Estos para mí. ¿Qué son? Sus tíos también, ¿sí o no? Si son hermanos, este también viene a ser su tío y él también viene a ser su sobrino, ¿no? ¿Sí o no? Ya está. Entonces, a ver, la pregunta esta de acá, la que dice, a ver, vamos a ver si la han faltado. Mira, estos dos son hermanos de sangre. Estos dos, ¿qué vienen a ser los esposos? Hermanos. ¿Qué vienen a ser padres? ¿Cuñados? Puñados, bueno. Nunca va a cambiar eso. Puñados. ¿Sí? Muy bien. Tienen a ser puñados. Mira, los dos desconocidos ya son puñados. Perfecto. Pero esto a su vez, él se quedó soltero. Pero él, ella dice, porque es gordita, dice, se casó. Con otro gordito. Ahí está. Con otro gordito. Perfecto. Esposo. Tienen otro hijito. Otro hijito. Ya está. Ah, una. La cabecita, otro gordito. ¿Está? Listo. ¿Qué viene a ser ahora este, este de acá, respecto al papá del papá del papá? ¿Bisnieto? Su bisnieto. Muy bien. Y con respecto, ¿para él qué es? Si el otro era abuelo, ¿para él qué es? ¿Qué es? Tatar abuelo, ¿no? Su cámara, tatar, tatar abuelo. ¿Cuál viene a ser? Profesor, disculpe. Mi compañero Fauri dice que la acepte. Gracias. Muy bien. Hay cinco personas. Muy bien. Listo. Vamos a agregar. Ya está. Vamos a agregar. Ya está. Entonces, si para él viene a ser su bisnieto, ¿qué viene a ser él aquí? ¿Qué, cómo le dice él? ¿Abuelo le dice? ¿O le dice tatarabuelo? ¿Tatarabuelo? Muy bien, tatarabuelo. Aquí. Perfecto. Entonces, ya más o menos saben cómo se comportan estos, ¿no? ¿Ves? Hemos construido un árbol genealógico de dos personas, papá y mamá. Su papá tiene un hermano, que para mí viene a ser el tío. Y después, cuando tiene sus hijos, viene a ser su tío abuelo. Después, si yo quiero comparar este parque, sería su tío, su tatarabuelo. Hay hartas cositas, ¿no? Ya está. Entonces, con esto ya estamos entendiendo. Y vamos a hacer ya el ejercicio número tres. ¿Ya? Dice, el ejercicio tresis. Yo lo voy a leer. Y esto yo voy a hacerlo primero. Y el siguiente lo haremos con alguien de la audiencia que estamos ahí. Con César Ramírez, Ode, Conquiste, Noelia, Loaiza, González, Joseph, Leidy, Marqués, Fernanda, Josué, Vega, Valentino. ¿Ya? Con cualquiera de ellos. En este caso vamos a elegir a Leidy. Leidy, atento. El siguiente. Este yo lo voy a hacer y tú vas a hacer conmigo el otro. ¿Ya? Listo. Hagamos eso. Listo, dice. Dice, el señor Pérez tiene dos hijos únicamente. Estos, a su vez, son padres de Juan y Mario. Respectivamente. ¿Quién es el único sobrino del padre del primo hermano del único hijo del padre de Mario? Y hay alternativas. Juan, tío de Juan, Mario, sobrino de Mario, tío de Mario. Y ya está. Entonces nosotros diríamos, ay, ya, profe, ¿cómo podríamos resolverlo? Hay dos métodos. El primer método es analizando, ¿no? Analizando las palabras que nos ponen. A ver, pongamos esto. El primer método para poder resolver esto es analizando. Todo se analiza, ¿no? Así. Analizando, ¿qué cosa? Las palabras. Ese va a ser nuestro primer método. ¿Qué vamos a elegir ahí? Primo hermano del único hijo del padre de Mario, dice. A ver, ¿qué nos dice? Primo hermano, ahí está. Vamos a escribir acá. Primo hermano del... Primo hermano de... Del único... Del único... Del único... Hijo del padre... Hijo del padre... Del padre... De Mario. Ahí está. Es un extracto de lo que estamos viendo. Siempre los problemas de parentesco veamos en el sentido de que, digamos, si yo tengo este problema... Tengo este problema, siempre va a ir desde el final hacia el inicio. Siempre, ¿ya? Eso no nos vamos a olvidar. Siempre. Por eso estoy agarrando esa parte donde dice... El... 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 El primo... El primo hermano del único hijo del padre de Mario, dice. Ahí está. Primo hermano del único hijo del padre de Mario. Entonces, yo tengo que darme cuenta qué es eso. Como dice el profe, tenemos que ir de atrás para adelante. Perfecto como el cangrejo, como nosotros hemos hecho cuatro operaciones, sabemos eso. Entonces, ¿qué viene a ser el único hijo del padre de Mario? ¿Qué viene a ser el único hijo del padre de Mario? El único hijo. ¿Qué viene a ser todo este símbolo? Ahí está. El único... Único hijo del padre de Mario. ¿Qué viene a ser? A ver, si digo único hijo, va a haber un hijo. A ver, prácticamente sería un hijo. Ahí está. ¿Qué es el padre de Mario? Ahí está. ¿Quién viene a ser? El mismo Mario, pues. Mario. Ahí está. El padre, pero así como dijo los compañeros. Es el padre. Claro, pero ¿quién es el padre? Mario. Ahí está. Es Mario. Perfecto. Entonces, sigamos. Sigamos retrocediendo. ¿Qué más nos dice ahí? Entonces, si todo esto, el único hijo del padre de Mario, es Mario. Porque ¿quién es el único hijo del padre de Mario? Mario. Es el papá, pues. El único hijo. ¿De quién? De Mario. Es el Mario. Es el papá. Entonces, ahora digamos, del padre del primo, de él. Vamos a poner acá. Del padre del primo. ¿Qué más? Del padre del primo. Hermano, dice. El primo hermano. El primo hermano. De Mario. De él. En este caso, de él. Mira. Del padre del primo hermano. Está continuando acá. Primo hermano. De él. Acá está. De él. Único hijo del padre. Ya sabemos cuánto es esto. ¿Cuánto es esto? Profe, él es Mario. Mario. Vamos a ponerle mayúscula. Mario. Ahí está. Mario, profe. Esta frase es todo Mario. Listo. Ahora tenemos que analizar esto. Del padre del primo hermano de Mario. ¿Quién viene a ser el primo hermano de Mario? Si leemos bien. Hay Juan, ¿no? Los dos padres. Estos, a su vez, son padres de Juan y Mario. Entonces, ¿quién viene a ser el primo hermano de Mario? Juan. Viene a ser el Juan. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde sería aquí? El primo. El primo hermano de Mario viene a ser Juan. Sí. Juan. Ya está, profe. Lo estamos en vez de hacer. Ahorita lo vamos a hacer con el de gráfico y ahí vamos a entenderlo mucho mejor. Para no estar mariano. Pero hay dos métodos. Este es el primero. Analizando todas las letras que nos dan. Listo. ¿Qué más dice? El único, el único sobrino. Lo dice. El único sobrino. El único sobrino del padre de Juan. Del padre. Ahí está, mira. Del padre del primo hermano de Mario. Pero, ¿quién dijimos que era eso? ¿Quién era? Juancito. Acá está Juan. Ya está. Ahora nosotros vamos a analizar esto. El padre de Juan. El padre de Juan, ¿quién es? Es mi tío, pues. El padre de Juancito. Viene a ser para mí. Mi tío. Padre de Juan. Viene a ser. Tío. Mi tío. ¿Está? Pero se me ha quedado mi... Ay, disculpa. No está. El único sobrino del padre de Juan es mi tío. Muy bien. Ya le vamos a analizar. Ahora, el único sobrino. El único sobrino, dice. El único sobrino, el único sobrino, sobrino de mi tío. Ahora, eso es lo que tengo que hacer. ¿Quién es el único sobrino de mi tío? Madre. Profe, no lo he entendido. Nada, nada, de nada. Entonces, hagamos el cuadrito, ¿ya? Hagamos el cuadrito. Entonces, dice. El señor Pérez, dice. Entonces, pongamos. El señor Pérez. Segundo método. Gráfico. Es el gráfico. Primero, es analizando las palabras, ¿no? Las oraciones. Analizamos y llegamos a un resultado. Ahora, el segundo método es el gráfico. Listo. Entonces, el método gráfico, ¿qué nos va a decir? Leamos conjuntamente. Dice. El señor Pérez. Entonces, acabamos de poner el señor Pérez. El señor Pérez. Ahí está. Ahí está el señor Pérez. ¿Qué tiene? Tiene dos, eso, ¿no? Tiene dos hijos, ¿no? Únicamente. Ahí está. Tiene dos hijos. Ahí está. Cualquiera de ustedes. Cualquiera de los dos lados pueden resolver. ¿Ya? Vamos a ver que por este método también va a salir mal. ¿Quiénes son los que tienen sus únicos hijos? El padre de estos dos. Juan y Mario. Está. Juan. Y Mario. Ya está. Profe, ahí está. Listo. Después dice Juan y Mario. Ah, ya. Son a su vez padres de Juan y de Mario. Estamos poniendo Mario. Estamos poniendo. Dice. Son los padres de Juan y de Mario. ¿Quiénes son los que están acá? Aquí hay un Juan. Y aquí hay un Mario. ¿Ya? Y estos, ¿qué viene a ser? El papá de Juan. Este viene a ser el papá de Juan. El Juan. Y este también viene a ser el papá de Mario. Ya está. Perfecto. ¿Qué más nos dice? Respectivamente. ¿Quién es el único sobrino del padre? Dice. El único sobrino del padre del primo hermano. Dice. Del primo hermano. Estos dos, ¿qué vienen a ser? A ver. Mientras hemos hecho nuestro árbol general. ¿Qué vienen a ser los hijos de los papás? Hermanos. Porque son hermanos. Estos dos son hermanos. Muy bien. Estos son hermanos. Para mí estos son primos. ¿No? Pero como son de los mismos papás. De los papás son hermanos. Estos son primos hermanos. ¿Ya? Eso es más cercano. Ustedes no les dicen los papás. Porque a mí cuando me presentaban me decían. Hijo. Él es tu primo hermano. ¿Qué quiere decir? Es el hijo de mi hermano. ¿Sí? Es lo que nos me decían. Cuando venía, digamos, un primo lejano. O sea, era un conocido de mi papá que es de su familia. Para mí, sus hijos eran mis primos. Pero no son primos hermanos. Y no son primos de otra familia. ¿No? ¿Ya? Como decir de un tío. ¿No? Son primos hermanos. Porque son de los papás son hermanos. Son hijos del señor B. Por eso somos primos hermanos. Primo quiere decir que son un poquito más alejados. ¿Ya? Listo. Son primos hermanos. Perfecto. ¿Qué viene a ser el papá de Juan con respecto a Mario? ¿Qué más nos dice? Dice, son respectivamente. ¿Quién es el único sobrino del padre del primo hermano del hijo del padre de Mario? Del hijo, del hijo de Mario. Dice acá. ¿Quién es el hijo de Mario? El papá, por lo que hemos dicho. ¿Quién es el único hijo del padre de Mario? ¿Quién es el único hijo del padre de Mario? Mario. Ahí está bien. ¿Ves? Por eso nos dice. El único hijo del padre de Mario. El único hijo del padre de Mario. ¿Quién es el papá de Mario? El único hijo. Mario. Ahí está por mí. Está saliendo. ¿Ves? Listo. ¿Qué más nos dice? Del padre del primo hermano. Del padre del primo hermano. Primo hermano, dice. Estos son. El padre del primo hermano. ¿Quién sería? El papá de Juan, ¿sí o no? El papá de Juan. Listo. El único sobrino. ¿Quién sería el único sobrino del papá de Juan? ¿Quién sería su único sobrino? ¿Quién sería? María. María. Ahí está el pueblo. ¿Ya ves? ¿Ves lo que no nos dice? Mira, todo esto lo hemos hecho en tráfico. Lo hemos desglosado. Lo mismo. Nos sale Mario. El único sobrino de mi tío. El único sobrino de quién? De tu tío. Pero si es mi papá y es su hermano, que viene a ser mi tío a su vez. Fueco y yo, Mario. Porque los dos son primos hermanos de Juan. ¿Sí o no? ¿Ves? Es lo mismo. Fácil, ¿no? ¿Pichanga? Oye, hablen. ¿Pichanga? Claro que sí, que es pichanga. Ya está. Entonces, volvemos con el 4, ¿ya? ¿Alguno una pregunta por aquí antes de pasar 4? ¿Por qué te digas? No hay preguntas, ya. De ley. Entonces, ahora sí. ¿A quién le dije que iba a hacer ejercicio conmigo? ¿Quién le dije? A Lady, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Con quién dije? Lady, ¿estás? Lady. Sí. Ya, listo. Contigo, entonces, hacemos el ejercicio número 4. ¿Lo hacemos por los dos métodos o por un método nomás? Lady, decide. ¿Por el segundo? Por el gráfico. Ya está. Por el método. Por este método, ¿ya? Perfecto. Listo. Problema 4. Dice, ya está. ¿Cuál es el padre de Carlos? Dice, Juan es el padre de Carlos. Juan es el padre de Carlos. Entonces, acá, Juancito, acá está Juan. Dice que es el papá de Carlos. Ya está. Ya está. ¿Está lo cierto lo que nos ha dicho? Sí, Juan es el padre de Carlos. Juan, su hijito. Vamos a poner acá para el diferencio. Hijo. Y esto a su vez, para arriba, es el papá, ¿no? Ya está. Sigamos, hija. Oscar es el hijo de Pedro, dice. Oscar es el hijo de Pedro. ¿Dónde irá Oscar? No sabemos. Pongamos que va aquí. Acá está. Oscar es, ¿qué? El hijo de Pedro. Pedro. No sabemos tampoco. Mira, hasta ahí, estos dos de acá no son, no tienen relación. Pero sí saben, mira, Oscar es el hijo de Pedro. Carlos es el hijo de Juan. Hasta ahí todo. Y a la vez, hermano de Juan, dice. Ah, ya. Nos están diciendo entonces algo bonito. ¿Quiénes son hermanos? Juan Oscar o Juan Pedro. Dime tú, Lady. Lady. ¿Juan y Carlos? Muy bien. Entonces diremos, si estos dos son hermanos, ¿qué quiere decir? Estos son hermanos. Entonces, aquí, ¿qué pongo aquí? A Oscar. Y aquí pongo a Pedro. Ya está. Te voy a mostrar, ¿no? Bonito. Hasta ahí todo ok. ¿No? ¿Qué más nos dice? A la vez de Juan. ¿Quién es el padre del tío? Dice. ¿Quién es el padre del tío del padre del hijo de Carlos? Dice. Ya está. Y entonces, ahora dime tú. ¿Cómo lo representas? Esto yo sé que es el papá, ¿no? Este es su hijo. Y este es su papá. ¿Qué más nos falta? ¿Qué relación tienen estos dos? Dime, Lady. ¿Qué viene a nacer, Lady? ¿Qué viene a nacer? Dimos. Dime, ¿cómo va a ser si entre sus hijos con dos hermanos? ¿Qué viene a ser él? El hermano de mi papá, ¿qué viene a ser? Tu papá tiene hermanos. ¿Qué viene a ser para ti el hermano de tu papá? ¿Tíos? Claro, pues, tu tío. ¿Tú tío? Tu tío, ¿sí o no? Tu tío. Ya está. Muy bien. ¿Y qué viene a ser yo para él? Su sobrino. Muy bien. Estas son dos relaciones. Entre Oscar y Carlos hay tío y sobrino, ¿no? Esa es la relación. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más dice? ¿Quién es el padre del tío de Carlos? ¿Quién es el padre? Dice, ¿quién es el padre? ¿Quién es el padre? Tío es el padre, dice, del tío, del padre, del hijo de Carlos. ¿Quién es? ¿Alguien quiere que me responda? Ya está armado, mira, ya lo hemos hecho todo. ¿Alguien? Antes que se nos vayan nuestros minutos valiosos. Profesor, no escuché la pregunta. Ya, listo. Voy a preguntar, ya. Hemos hecho primero esto. El padre del tío, del padre del hijo de Carlos. ¿Quién viene a ser el padre del hijo de Carlos? El padre del hijo de Carlos. ¿Quién viene a ser el padre del hijo de Carlos? ¿Juan? No, 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 no. Veamos. Padre del hijo de Carlos. Viene a ser él mismo, pues. Es como del otro. ¿Se acuerdan que dijimos quién era? Y venía a ser el Mario. ¿Se acuerdan lo que decía? El padre de Mario. ¿Cuál es el hijo del padre de Mario? ¿No estamos diciendo que era el mismo Mario? Entonces, hay que entender eso. Entonces, acá te está diciendo lo mismo. Padre del hijo de Carlos. Padre del hijo de Carlos. ¿Quién es el padre de Carlos? Es Juan. Pero no te está diciendo quién es. No te está diciendo el padre del hijo de Carlos. Es Carlitos, pues. Su hijo. Ya está. Entonces, si esto es Carlos, ahora me está preguntando y me dice, el padre del tío de Carlos. Porque ya hemos dicho la parte que dice el Pedro, el padre del tío del padre del hijo de Carlos, ¿no? Ahora nosotros estamos diciendo, a ver, vamos a ver, vamos a escribir esto bonito para que podamos entenderlo, ¿ya? Hay que entenderlo, hay que entenderlo. Porque así gráficamente les puedo decir la respuesta y ustedes van a decir, ¿qué? 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 Van a estar diciendo el doble idioma y después pueden estar quejándose. Ya. Escribamos ya lo que nos está haciendo. El padre del tío. Del tío del padre, dice del padre, ¿verdad? Del padre. Del hijo, del hijo, ¿qué más dice? Del hijo de Carlos. Ya está. Entonces, como anteriormente hemos dicho, el padre del hijo de Carlos, el padre del hijo de Carlos, ¿quién viene a ser? Es el mismo Carlos. ¿Listo? Vamos a entenderlo así. Vamos a verlo por esto y ahí vamos a entenderlo facilísimo, ¿no? Dice, el padre del tío del padre del hijo de Carlos, es Carlos. Muy bien. Ahora dice, entonces, veamos. ¿Qué más nos dice ahí lo que nos está en el enunciado? Dice, el padre del tío, dice. Padre del tío. Pero del tío de todo esto, ¿de quién es? De Carlos. Vale. Ahora, de Carlos. ¿Quién es el tío de Carlos? Ahora miramos nuestra gráfica y decimos, ¿tío de Carlos, qué más? Oscar. Oscar. Muy bien, perfecto, hija. Muy bien. ¿Quién es? Oscar. Ya está, profe. Ese es, el tío de Carlos, es Oscar. Entonces, ahora diré, el padre de Oscar. Ahí está, el padre de Oscar. ¿Quién es el padre de Oscar? ¿Quién es el padre de Oscar? Pedro. 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 Ah, mira. Entonces, ahí está, pues, mira. Lo que, la pregunta es, ¿quién es el padre del tío del padre del hijo de Carlos? ¿Quién viene a ser? Pedrito. ¿Está? Sino que acá nos estamos confundiendo con todas esas palabrerías. Mejor es analizando esto. Y después, para saber si hemos llegado a la respuesta correcta, observamos la gráfica, ¿no? Por los dos metros. Ya cuando tienen ustedes práctica, o mucha práctica esto se hace, ya ustedes hacen su gráfico, ahí de frente dicen, ah, ya, por respecto a esto, viene a ser Pedrito. Ya está, perfecto. ¿No? En cambio, analizando las palabras es más fácil, ¿no? El padre del tío del padre del hijo de Carlos. El padre del hijo de Carlos, ¿quién es? Viene a ser Carlitos. El padre del tío de Carlos. ¿Quién es el tío de Carlos? Gráficamente decimos, ¿quién es el tío de Carlos? Oscar. Padre de Oscar. Padre de Oscar. Muy bien. Perfecto, ¿no? Listo. Entonces, practiquen, por favor, ya. Le vamos a poner un poquito de... Ah, ok. Ya.